Y hoy os voy a hablar de la historia interminable Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar de uno de mis libros favoritos Si no lo habéis leído, os recomiendo que cerréis este vídeo Porque voy a decir todos los spoilers del mundo Y os voy a reventar partes importantes Así que creo que es mejor que paséis este vídeo Creo que es una historia que aunque sepas de qué va La puedes leer de todas formas Pero aún así, si no queréis arriesgar y tenéis intención de leerlo Pues eso, deja de ver este vídeo Bien, os he dicho muchas veces que este es mi libro favorito Y lo es y lo sigue siendo Lo leo todos los años, este año no lo he leído todavía Porque normalmente lo leo en verano Lo leo nada más a acabar el curso, a principios de junio Y este año estaba en Londres Cuando volví de allí, pues me enganché a leer un montón de cosas Para el reto de Goodreads, la maratón de no sé qué Y total, que al final no me lo leí Así que no sé si va a ser el primer año que no lo lea Pero bueno, que no será porque no me lo sé ya de memoria El libro tiene dos partes La primera parte es la parte de la que os hablé hace poco En un vídeo sobre películas Que es la parte de la que sacaron la primera película Yo la llamo la parte de la gran búsqueda Porque es como se llama la aventura que inician en esa parte del libro Y la segunda parte es la llegada de Bastian a Fantasía Cuando yo era pequeña odiaba esa parte No me gustaba nada Y a veces me leía la gran búsqueda Y luego cuando la acababa me la volví a leer Y dejaba la parte de Bastian perdida en el infinito Pero pasando el tiempo Y cuando fui creciendo Y volví a leer el libro Y decidí a pasar de la gran búsqueda Pues me di cuenta que la parte de Bastian Tiene bastante más significado que la gran búsqueda Y creo que es mucho mejor que la gran búsqueda Yo siempre me quedaba en el capítulo 12 Que es el viejo de la montaña errante De ese capítulo me lo pasaba y volví a leer todo lo del principio Es cuando ya Atreyu llega a la torre de Marfil Y habla por primera vez con la emperatriz infantil Y entonces a partir de ahí Ella inicia su propia búsqueda Y yo ese capítulo ya a partir de ahí ya no lo leía El siguiente capítulo es el de la selva creo Y en el capítulo de la selva es cuando ya Bastian está en Fantasía Pero luego llegó un momento que decidí pasar de ese capítulo No sé qué edad tendría Pero ella me había leído unas cuantas veces la gran búsqueda Y me di cuenta que era mucho mejor de lo que ella recordaba Y que habla de cosas más interesantes que la gran búsqueda La gran búsqueda es interesante porque Te presenta al personaje principal de la historia Para mí el personaje principal de la historia es Atreyu A pesar de que en la segunda parte casi no salga Pero sigue estando muy presente porque creo que Atreyu es Es el niño interior de Bastian Y es el niño que él quiere ser Pero es el niño que no se da cuenta que en realidad es Porque es el niño que él lleva dentro Y que vive las aventuras que él querría vivir Pero en realidad las vive también porque Las vive a través de sus historias Porque Bastian cuenta historias Bastian supongo que en su vida adulta llegaría a ser escritor Entonces al principio del libro te presentan a Bastian Como un niño rechazado por el resto de sus compañeros Un niño que acaba de perder a su madre Un niño que se refugia en los libros Y que se refugia en sus propias historias Que no tiene amigos Que no tiene relación con su padre Y que necesita Alguien que le ayude a salir de todo eso Y eso lo encuentra en el señor Coriander Aunque Al principio parece que es Lo peor Pero no, en realidad es quien le abre la puerta A todo esto Aunque No le abre la puerta porque La puerta de él ya la tenía abierta Pero no lo sabía Él llega a la librería Por casualidad Y termina robando un libro Que es la historia interminable Y se ve toda la parte en la que Bastian se esconde En el desván del colegio Y todas esas cosas Y bueno Yo vi la película siendo muy pequeña Y tenía Tenía la historia bastante deformada Pero tenía la historia deformada Porque cuando yo era pequeña Mi madre nos leía este libro por la noche Entonces Yo había mezclado todo lo que pasa en la película Con todo lo que pasa en el libro Y de hecho pensaba que la película Llegaba hasta el final del libro Cuando llega solo hasta la mitad Y cuando la vi siendo más mayor Y siendo consciente de lo que veía Me llevé una grandísima decepción Porque dije Si falta la mitad Si yo recuerdo haber visto esto Y lo otro Y a Bastian vestido De De príncipe de Persia Y no sé qué Y no Eso yo no lo había visto Lo había imaginado Porque me habían leído el libro de pequeña Y Y a mí me parecía Y a mí me parecía que lo había visto Entonces él llega allí Y empieza a leer Y se encuentra con una historia En la que el protagonista Tiene su misma edad Cosa que también es importante Porque yo este libro lo leí Teniendo la misma edad que los personajes Y creo que esto te puede cambiar Totalmente la perspectiva De un libro Porque no es lo mismo Leerte este libro con 25 años Por primera vez Que leértelo por primera vez Con 12 años Y ellos tienen 11 Supongo que pasa algo parecido Con Harry Potter Aunque quizá no tan No tan exagerado como este libro Creo que este libro Para que te guste Te lo tienes que leer siendo pequeño No es que lo crea A ver, yo me lo he leído tantas veces Que soy incapaz de imaginar Cómo sería mi vida Sin haber leído este libro Siendo pequeña Pero Pero sí conozco gente Que lo ha leído Muchos pues Con 20 y tantos años Con 30 Y que me ha dicho Pero Isa Ese libro es una mierda ¿Cómo puede ser tu libro favorito? Y yo me he quedado alucinando Diciendo Pero ¿Cómo me puede estar diciendo Que este libro es una mierda? Tú no has entendido nada Y es que El libro no es malo Pero creo que hay que leerlo Con una mente más abierta No es el tipo de fantasía Que Que se lee ahora O fantasía O lo que sé Cómo se llama esto De hecho A mí los libros de fantasía medieval Y ese tipo de cosas No me gustan Me aburren Si lo lee alguien Que va con la idea de leer El Señor de los Anillos O Juego de Tronos O qué sé yo Pues evidentemente El libro no me va a gustar En el libro Hay un dragón Pero es un dragón bueno Bueno Hay dos dragones En realidad Creo que el libro Te quiere transmitir una idea Y No soy fan de los libros Con moraleja Y es curioso Que dentro del propio libro Te digan Que a Bastian No le gustan los libros Que intentan convencerlo de algo Cuando en realidad Este libro Creo que intenta convencerte De algo Creo que el libro Habla de la imaginación Y habla de De cómo no puedes dejar De aferrarte a la imaginación Cuando creces Que muchas veces Cuando crecemos Dejamos todo ese mundo de lado Dejamos de imaginar Dejamos de creer en las hadas Por así decirlo Y pasamos a tener Una vida adulta Totalmente aburrida Creo que este libro Habla de eso Y que además Deja muy claro Que a todo ese mundo Llegas a través de los libros Y que es una forma De no Perder a nuestro niño interior Que a su vez Es Atreyu Creo que está muy claro Que Atreyu Es el niño interior de Bastian Porque Cuando intenta matarlo Creo que es cuando Ya se pierde Definitivamente a sí mismo Y lo único que le queda Son los recuerdos esenciales Que por un lado Su madre Antes de que muriera Y por otro lado Su padre Que lo encuentra Como imagen Dentro de la mina De los recuerdos Y al final El que realmente Ha conservado Todos los recuerdos De Bastian Y ha conservado Toda su esencia Es Atreyu Y es el que consigue Salvarlo Y el que consigue Que Deje atrás Todos los complejos Que tenía Y Y empiece una nueva vida Afrontándola De otra manera Entonces yo creo Que este libro Te habla de todo eso Que lo hace A través del personaje De Bastian Pero Que a la vez Quizá puedes sentirte Muy identificado Con Con las cosas Que cuenta Luego hay Hay varias escenas Que a mí me gustan mucho La primera Es la conversación De Atreyu Con Mork Que esa En la película Es una castaña Que habla Sobre Cómo Los personajes De fantasía Al atravesar La nada Se convierten En mentiras Y la nada Para mí No es más Que esas ganas De crecer Y ganas De convertirte En adulto Y cómo En el mundo Adulto La fantasía A veces Está mal vista Y por eso Se convierten En mentiras En cierto modo Son mentiras Son No sé Una historia Fantástica No es real Y Y mucha gente Es demasiado Cerrada A la imaginación Y lo considera Mentiras No sabéis Lo culpable Que me sentí yo De pequeña Al leer este pasaje Y Y pensar La cantidad De De seres De fantasía Que había aniquilado Cada vez que mentía Yo no mentía Mucho Pero Me llegué A sentir culpable De eso Por eso digo Que es importante Leerlo siendo niño Y no cuando eres adulto Porque creo Que cuando eres adulto Esto ya no te llega Y cuando eres niño Pues sí Creo que por eso Me lo leía Cada año También Porque tenía la esperanza De que en algún momento La historia cambiara Y la que acabase Yendo a fantasía Pues fuese yo En vez de Bastian Y de hecho Creo que cada vez Que leía este libro Iba a fantasía Luego Otra de las partes Que me gusta mucho Es el El laberinto De las puertas El laberinto De las puertas Es una de mis Partes favoritas Del libro Porque creo Que Deja muy claro Como a veces Damos tumbos Por la vida Sin saber lo que queremos Y que si no encontramos Y que si no encontramos Nuestra dirección Pues acabaremos perdidos Ahí para siempre Y me gusta mucho La forma en la que lo cuenta Y de hecho En cada cosa Que le pasa a Bastian Le van dando Le van dando una lección Todo su mundo Todo este mundo En el que acaba de entrar Pero él no se da cuenta Él no se da cuenta Y acaba Perdiendo los papeles Al final Que también es normal Porque Es un personaje Que viene Pues eso De un De un hogar En el que su Madre ha muerto Su padre No ha sido capaz De asumirlo Él tampoco No hablan En el colegio Lo odian Y llega allí Y le dicen Que puede tener Todo lo que desee Y se le va un poco La cabeza Y además Todo el mundo La adora Porque tiene una cualidad Única Que nadie tiene allí Porque en fantasía Nadie es capaz de crear Solo son capaces De crear Los que llegan de fuera Porque ellos son seres Que han nacido allí Y que no tienen imaginación Pero alguien Que viene de fuera Si que tiene Esa capacidad De crear Y de Enriquecerle su mundo Y por eso Todos quieren Que les cuente Su propia historia Quieren que les regale Una historia Y eso a él Pues se siente allí Como el ser aclamado Y eso nunca lo ha sentido En su vida Y por eso Pues se le va un poco La olla Es curioso también Lo de Lo de tener la capacidad De crear Y lo de Y el valor Que le da El libro A ser una persona creativa Ya sabéis Lo que opino Sobre esto En la vida en general Que siempre Siempre se le quita El valor A la creatividad Y siempre se quita Valor A querer hacer Otro tipo de cosas Que no sean ingenierías Y esas cosas Y bueno Pues este libro Es todo lo contrario Aquí lo que te da valor Es Tener creatividad Es ser capaz De imaginar Un mundo nuevo Y bueno Ya la última parte Cuando Cuando a Bastian Se le empieza A ir la boya Y empieza Y empieza a vagar Perdido Por ahí Perdiendo Incluso Las cosas Que fantasía Le ha dado Como La capa de plata La ropa De príncipe Que se la gira Con mono La capa O no sé qué Y las ropas Se iban volviendo Arapientas O sea Ahí va Él llega Llega allí Siendo Un niño Asustado Pasa por un proceso Que le convierten En Un personaje Aclamado Y famoso Y termina Deshaciéndose De todo eso Por el camino Para volver a renacer Como una persona Nueva En En la fuente De la vida Y no sé Me gusta mucho Yo no diría Que habla De De pasar De la niñez A la adolescencia Porque Creo que Son muy pequeños Para eso Y más Teniendo en cuenta La época en la que Este libro se escribió Que creo que fue En el setenta y pico No sé Fue a principios De los ochenta O a finales De los setenta Y no creo que En esa época Se pasara la adolescencia A los doce años Aunque ahora Se pase a los diez Pero sí que habla De un cambio Y habla de superar Cosas de tu vida De valorar lo que tienes En lugar de darle valor A Cosas que te llegan Fácilmente Porque sí Y de empezar A ver el mundo Con otros ojos Y no tan Pesimistas Como Al principio Porque Bastian Es un personaje Bastante pesimista Y es un personaje Que Que creo que se ahoga En un vaso de agua Y por eso Se refugia en los libros Y entonces Pasar por toda esta experiencia Le hace cambiar Su forma de ver las cosas Y dejar de ocultar Que le gusta Que le gusta leer Que le gusta Contar historias Porque él lo trata Como si fuera una locura Y de hecho Los niños del colegio Lo tratan como Si estuviera loco Y la única Que escucha sus historias Es una niña Que es la hija De una persona Que va a cocinar A su casa O bueno Es una especie De niñera De él y de ella Y es una niña Que tiene dos o tres años Menos que él Y le gusta Escuchar sus historias Y entonces Creo que a partir De pasar por fantasía Se da cuenta De que no se tiene Que avergonzar De ser quien es Que tiene que Volver a hablar Con su padre Y que tiene que Dar un cambio A su vida Y bueno Se le abre Un mundo nuevo Un mundo nuevo Al que sabe Que puede volver Cada vez que lo necesite Y al que Volverá a través De los libros Y me parece Un mensaje muy bonito Y no se Me he enrollado Como una persiana Creo que no he dicho Nada del libro Si he dicho cosas Pero no se No se Es que no me lo he preparado Y creo que tendría Que haberlo hecho Pero lo he leído Tantas veces Que creo que podría Tirarme Hablando sobre este libro Horas y horas y horas Y si encima Hablo sobre este libro Con una persona Que ya lo haya leído Y que le haya gustado Ríete tú De las horas Que me tiro yo Hablando de musicales Hasta aquí el vídeo de hoy Porque se está haciendo Bastante largo Y se me va a parar La cámara ahora mismo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis que lo podéis compartir Si lo habéis leído Me gustaría saber Qué pensáis Si no lo habéis leído No sé A qué estáis esperando Y nada Nos vemos por aquí La semana que viene Con otro vídeo Y espero que paséis Una muy buena semana Hasta luego Número 8 Una saga popular Que no te interese leer No lo sé Creo que todos estos Booms de internet Ya me los he leído Y algunos con arrepentimiento Lo siento Lo siento